Dejar muy claro que nosotros hemos ido con el arbitraje muy pasivos, nosotros con el arbitraje no nos metemos. Creo que hoy es un error que marcan mucho. Yo como un consejo a la Comisión de Arbitraje es que no se dejen presionar por gente externa, porque quisiera ver al señor ese que habla tanto del arbitraje, que va y se enoja con el arbitraje, que puta el arbitraje y todo eso, que hable ahora de este penal, ¿verdad? Estas fueron las declaraciones del técnico Carmelo Fernando Palomeque luego del encuentro ante la Universidad de Costa Rica, hacia el trabajo de los árbitros durante el campeonato y que ha sido influenciada por directivos de otros clubes. Y la verdad que es muy triste que se juegue de esa forma, ahorita me lo encuentro al señor y se pone en un plan como muy honesto, muy tranquilo y la verdad eso molesta mucho. Yo la verdad no me meto con el arbitraje, pero hoy la verdad tengo que decir que ojalá no se dejen amedrentar tanto por esa gente. Respecto al juego ante los académicos, el estratega reconoce la urgencia, pero asume una postura de calma, ya que siguen dependiendo de ellos mismos para salvar la categoría. Yo, todos los equipos han sido muy difíciles, no hay un equipo que haya sido fácil, si no, no estuviéramos en la situación que estamos. Pero no podemos pensar en la dificultad que nos va a poner el rival, tenemos que pensar lo que tenemos que hacer nosotros para ganar. Hoy la verdad, aplaudo el esfuerzo de los muchachos, no alcanzó, no alcanzó y bueno, ustedes son jueces de muchas cosas y es muy desafortunado que hoy no pudiéramos sacar el triunfo, pero tenemos que encastarnos y buscarlo de igual forma en Limón. Obviamente te digo, tranquilo no estoy, nerviosismo no hay, o sea, yo me ocupo de lo que está pasando, los jugadores están ocupados en eso y no tenemos la presión, la presión será cuando no tengamos la posibilidad. Mientras hoy tenemos una posibilidad de hacer algo el próximo partido y con eso nosotros podemos impulsar a sí mismos para sacar el resultado. Carmelita visitará el Juan Gobán de Limón el próximo jueves en Jornada de Reposición.